Hemos llegado, estamos en la zona, estacionamos nuestro camión Y se han de estar preguntando para qué lo traigo Bueno, más que nada será utilizado para subir a unos autos que están justamente detrás de mí La zona se encuentra completamente rodeada Vean la policía, vean los noticieros Es momento de entrar, es momento de hacer esto Ok, no tengo muy buena visibilidad Pero lo que voy a hacer es intentar que vengan hacia mí ¡Pum! ¡Pum! ¡Ok! Nadie me ha detectado hasta el momento, eso es bueno Así que creo que vamos a entrar por la parte trasera Mi misión era que los sujetos vinieran corriendo, me buscaran Pero no, al parecer mi misión ha fracasado, mi plan ha fracasado Así que voy a ir corriendo y voy a intentar entrar por la parte trasera y obtener el vehículo Pero antes de eso ya recordé algo Y es que la policía me va a detectar porque están justamente de enfrente del auto Así que mi plan no va a funcionar Pero lo que sí puede funcionar es seguir caminando justamente por aquí Y llegar en modo sorpresa Y llegar justamente por detrás ¡Oh! ¡No manches! Ya me detectaron, no lo puedo creer Ok, me reviento a este policía Y no funcionó ¡No! ¡Franklin! ¡Perfecto! Lo hemos logrado Y por acá había otro policía, ¿no? Justamente en la parte de arriba Lo he perdido por completo Pero bueno, ya estamos entrando a la zona Hay un montón de seguridad Debemos de cuidar ¡Oh! ¡La patrulla! Debemos de cuidar absolutamente todo momento Que el vehículo no le ocurra nada Siga intacto Dime que sí ¡Perfecto! ¡Reventamos esta unidad! Lo hemos controlado ¡Oh! ¡No! 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 ¡El auto! ¡El auto! ¡Perfecto! Lo muevo lentamente de aquí Y... ¡Vean esto! ¡Ha llegado el amigo de Cars! ¡Tenemos que irnos! Hemos llegado al camión Me imagino que ahorita Pues en cuestión de nada Va a llegar la policía O mejor dicho Los elementos de seguridad Estaban lo correcto Vean esto Viene caminando Pero lo que nos espera Es lo siguiente Así que darle like a este video ¡Pum! ¡Oh! ¿Vieron eso? Abrimos la compuerta Y creo que hasta este momento Me encuentro completamente solo Creo que ya no hay nadie Subimos al primer vehículo Y es que lo vamos a interrogar Lo vamos a llevar a nuestra base Sí, tengo una base Vamos a verla Pero antes Subimos la rampa del camión Bueno, este... Vamos a esperar un poquito ¿No? Media hora después ¡Listo! Hemos llegado a la siguiente ubicación Tenemos el auto Que más adelante Nos tendrá que revelar Donde es que realmente se encuentra Y ahora Estamos en la zona chicos Estamos en el lugar Y sí Lanzamos el drone al aire Las calles están completamente solas Pero sí justamente detrás de mí No están solas Tenemos bastante seguridad No quiero que vean el drone No quiero que lo vayan a derribar Pero wow La cantidad de elementos que hay aquí Es impresionante Y tenemos el auto Tenemos al segundo amigo Ay no ¡Cuchao baby! No puede ser gente Creo que será mi final O a menos que lo haga bien Podré entrar a la zona No se ha detectado eso La verdad lo dudo Pero bueno Vamos a intentarlo Entramos con un martillo Ahora sí van a sentir El verdadero power ¡Por narnia! ¡No! El martillo no funciona ¡Corre Franklin! Gente Nunca utilicen un martillo Para misiones especiales Mejor utilicen El verdadero power No reventamos a este tipo También a este Y hay un problema Y es que en este momento Absolutamente todo el mundo Se ha de estar dirigiendo Contra mí Han de querer acabar conmigo Pero esperen un momento No veo No, ya olviden No, 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 no Y este también sin camisa Creo que es malo A ver Vamos a... ¡Pum! No, ahí viene Ahí viene Lo reviento Lo reviento Lo reviento ¡Vamos! El auto de bomberos Ha querido acabar conmigo No lo puedo creer No puedo dejar Que se lleven ¡No! No, es intacto ¿Verdad? Está intacto No puede ser Sí El auto sí quedó destruido Pero el de allá arriba No, esto es bueno Y ahora mismo entramos a la zona Creo que nadie está contento De que esté aquí Le acaba de caer el auto Al tipo encima Qué bueno, ¿no? Qué bueno Así me evitan tanto trabajo Y de por sí Voy a reventar esta camioneta Y vean esto Tenemos un sujeto ahí Que en ese momento Ha sido reventado Y por esta parte Creo que estamos solos Creo que hemos logrado Entrar a este nivel de seguridad Ahora mismo estamos aquí Y bueno Me hace falta un bañito, ¿no? Ahora mismo Si logro caer adentro de esta llanta Todo el mundo se suscribe Eh... Eh... No No funciona ¡Eh! Y esa llanta es falsa Está flotando Y bueno Tenemos el auto Tenemos lo que siempre habíamos buscado Hemos llegado a la zona Se encuentra completamente asegurada Sí Justamente por esto Una base militar repleta De militares, sí En efecto De militares Ya hemos llegado a la zona segura En este momento Vamos a ingresar los autos Y bueno Hacer nuestra debida investigación Entramos a la zona Perfecto Estamos aquí Bueno Estamos fallando un poquito al entrar Pero Hemos llegado Estamos donde debemos de estar Gente Ahora sí A interrogar A estos autos Sacar la verdad Y saber realmente En dónde se encuentra Delante de mí está todo el equipo Sí Estamos listos para cualquier cosa Que pueda llegar a ocurrir Y bueno Necesitamos información Ahora mismo Eh Esperen un segundo Vean esto Se están burlando de nosotros Hmm Ok Bueno No nos deja alternativa Así que en 3 2 1 Oh no Bueno Ya vieron lo que acaba de ocurrir Creo que es momento De que nos digas realmente Dónde se encuentra Tu gran amigo De eso estaba hablando yo Las coordenadas del lugar Pero vean esto Debajo de las coordenadas Nos está diciendo Que va a ser muy difícil llegar Sin un vehículo especial Así que tenemos que ir a conseguir uno Y sí Justamente saldremos en esto Oh wow Creo que le piqué al botón equivocado Vamos a máxima velocidad Lo más rápido posible A este lugar Miren nada más Que me acabo de encontrar Una pequeña base Están de estar refugiando O sea Han de estar cuidando De este punto exe Pero la verdad es que no tengo miedo No para nada Pero estos tipos Al parecer sí Y vean De verdad Están muy bien resguardados Creo que aquí es la zona Donde se encuentra el presidente Pero sería lamentable Que alguien los moleste Bueno No le estoy dando a nadie Las calles Completamente solas Completamente abandonadas Para simplemente Llegar a este lugar Llegar Justamente aquí Donde eran las coordenadas Esperen un momento ¿Vieron ese auto verde? Recuerdo perfecto Recuerdo perfecto Cuando lo hice a pedazos Vamos a dar vuelta En nuestra nave Vean esta locura Y ahora sí gente Es momento De aterrizar Es momento De bajarnos De nuestra aeronave O incluso A probar Lo siguiente Ponemos Modo jet Y Entramos Con todo el power Wow No creo que no Es buena idea No 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 Van a acabar conmigo Vamos 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 Y Ahora sí Salimos corriendo Porque van a acabar Con nosotros No no es cierto Simplemente me voy a cubrir Detrás de este pilar Sacar mi arma preferida Y ahora sí En 3 2 1 Ay Chist Hola Oh Me salvó el pilar ¿Vieron eso? Son robots ¿No? Vean la agilidad que tiene Son sumamente rápidos Y aquí acabo de derribar Dos Ah Vamos 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 No Franklin Oh De la que me he salvado ¿Alguien más vio eso? Wow Y el tipo se está quemando Cerolero Cantilero Se levanta Como se revela Se revela El soldado del invierno Y ahora mismo Me lo voy a reventar Justamente con esta táctica Vean esto Pensé que no iba a funcionar Dije no Ya los defraudé No puede ser cierto Pero no Lo hemos logrado Hemos conseguido la victoria Mi aeronave Lamentablemente La tendré que dejar Porque sí Venimos a conseguir Algo sumamente épico La reventamos ahora mismo A ver Le voy a poner otra Ahí está Con esto va a ser más que Tenemos otro tipo Voy a intentar darle con el Franco Lo más rápido posible Está detrás de estos pilares Y ahí está Eso estuvo cerca Ahora nos movemos Lo más rápido posible Estamos viendo la unidad Que necesitamos La seguridad Obviamente es demasiado alta Y bueno Aquí está el vehículo necesario El vehículo Que vamos a requerir El día de hoy Vean esto Sobrevivió al ataque ¿Cómo es posible? Pues ni modo Tómala No manches Se le cayó un pie Y aquí está otro amigo De McQueen Y de igual manera Lo vamos a reventar Vamos a Pum Estallar Listo Lo tenemos Hemos acabado Con sus dos amigos Solo que esto No me gusta nada El generador aquí No lo sé No sé por qué Está aquí Incendiado No es buena señal Pero bueno Vámonos de aquí Antes de que sea Cuidado 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 Vienen sus amigos Me tengo que corruir Lo más rápido posible No Vamos a darle ahora mismo Ok Yo mejor me retiro de esta zona Agarro mi camión Estamos preparados Ya no hay nadie de seguridad El auto de bomberos Ha desaparecido en la nada Recuerden que tenemos Que destruir esto Aunque al parecer No va a ser posible Pero antes de irme a las coordenadas ¿Será que puedo Sacar dinero de aquí? Vamos a comprobarlo Con este super camión A ver Vamos a ver ¿Se podrá? ¿Se podrá? No se podrá No hombre No se Oh Si lo dañé un poco Pero no Gente Mito falso Ah no No es video de mitos ¿Verdad? Ahora si Nos vamos Si vamos Estamos listos Salimos como todos unos profesionales Con un nuevo auto Y la verdad es Que es una locura Estamos preparados Estamos listos Para esta misión Y para absolutamente Todo lo que venga A partir de este momento Hemos llegado a la zona Y si Justamente como lo pensabas Están cayendo meteoritos Ah y aquí está El primero Y no Solamente son sus amigos Y bastante seguridad Es la que tiene aquí Wow que bueno Que conseguimos este vehículo Que bueno Que lo hicimos de esta manera Vean la cantidad De camiones bomberos Que había en la zona Todo esto Para cubrir Y si Durante todo el video Hemos visto un montón de grúas Hemos visto un montón De máquinas de bomberos Y ahora entiendo Absolutamente todo Llegan como si fuera que Pero espera un momento Estamos completos Eh 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 ¿A dónde está yendo esa grúa? ¿A dónde está yendo esa máquina de bomberos? Vean eso Se va Se va Se va No puede ser Bueno no importa gente Venimos a buscar a alguien Venimos a encontrar a alguien Y mejor dicho Eh Acabar con alguien Pero Eso no me gusta Ay no Vean eso Cómo se está moviendo ¿A dónde va? Se está yendo Creo que ahora sí estamos en serios problemas No quería decir esto Pero No puede ser Oh no Allá está Está huyendo Está huyendo de la zona ¿No? Ok creo que sí Es que Oh no Vamos Franklin No dispara No dispara Oh ya No no Tenemos que ir Tenemos que Bueno ¿Cómo que vamos a huir? Le desaparecen las llantas Y luego le aparecen Y ahora sí Lo tenemos Justamente ahora mismo Lo derribamos Y terminamos con él A ver A ver Abrimos la compuerta Bajamos cuidadosamente Nunca se confían de un punto exe Si en efecto es El punto exe Mad coin Oh Vean Tienen los ojos color rojo Y creo que estaba manchado Completamente ¿No? ¿Será que ya todo regresó a la normalidad? Vamos a ver Vamos a salir de aquí Y sí Vean esto Increíble Así que si te gustó el video Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Sigan todos mis redes sociales Y nos vemos En un próximo video